hey qué tal viajeros en esta ocasión vamos a hacer un vídeo muy interesante porque estamos respondiendo una pregunta muy frecuente y esta pregunta es acerca de cómo configurar un candado tsa 006 para específicamente este tipo de equipajes este es un ritmo va en aluminio y te voy a enseñar en menos de 15 segundos 10 a 15 segundos máximo vamos a configurar este este candado tsa 006 lo primero es que está en 000 como viene de fábrica aquí se abre y se cierra de esta manera y este botón lo vamos a llamar el botón a que es el botón de abrir y lo vamos a usar para configurar este candado lo primero que tenemos que tener pendiente es que a la hora de tu correr de rodarlo de esta manera es bastante fácil pero a la hora de tu configurarlo se pone un poquito más pesado mover las rueditas por la razón de que está en modo configuración entonces cuando presionamos aquí estaría en modo configuración entonces como lo configuramos bueno vamos a presionar aquí lo dejamos presionado y simplemente vamos a correr la ruedita como te dije se van a sentir un poquito más dura pero es porque está en modo configuración en este caso le voy a poner 555 como una nueva clave y para este vídeo estoy utilizando simplemente un lapicero y no le estoy sacando la punta lo estoy dejando así para que se tenga más fácil tú puedes usar un lápiz un lapicero en este caso yo lo estoy usando sin punto para que se me haga más fácil como que es más fácil agarrarlo aquí las rueditas usando usándolo sin punto lo voy a bajar hasta 555 en este caso lo puedes ver ahí no libero libero el botón de abrir y ya queda configurada en la nueva clave 555 entonces ahora que vayas a cerrar juntas todo y cierras recuerda que cuando estés de viaje para hacer que esto funcione de la mejor manera posible la manera más efectiva tienes que correr los números a otro número que no sea la clave original yo lo pongo otra vez en 000 y ya nadie puede abrirme el candado que sea que no esté autorizado si quieres abrir el equipaje como le puse 555 ahora mismo 555 aquí está la clave que le acabo de poner le doy a abrir y eso es todo o sea que en 10 15 segundos máximo tú te vuelves un experto configurando un tsa 006 recuerda que si tú tienes un candado diferente también puedes dejarnos saber o hacernos la pregunta por aquí en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales recuerda de si no estás suscrito al canal suscribirte y apóyanos con un me gusta y compartiendo este vídeo si te fue de ayuda entonces viajeros nos vemos en el próximo viaje un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!